Música El día de hoy les quiero presentar lo que ha sido mi historia con mi página, con mi emprendimiento que hoy lleva por el nombre con manzanitas, pero no siempre llegó a ese nombre Así que, bueno, mi nombre es Matías Godoy, yo soy ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad de Desarrollo y esta es la historia de mi emprendimiento Bueno, el año 2014 hubo un cambio de gobierno en nuestro país por segunda vez se religió a la presidenta Bachelet como el más alto cargo de nuestra nación y aquello supuso importantes cambios para nuestro país que en ese momento, no sé, como sociedad no nos dábamos cuenta pero no era solo un cambio de gobierno como había transcurrido antes Michelle Bachelet asumió el poder por segunda vez con la promesa de impulsar reformas reformas que de pronto no se habían realizado anteriormente y que a la luz de un sinnúmero de marchas, de movimientos, como el movimiento estudiantil o la marcha en contra del sistema de pensiones o el deseo de una nueva constitución impulsaban a la ciudadanía hacia las calles, hacia un sinnúmero de paros, tomas, entre otras cosas entonces el país se había enfrentado hacia un nuevo contexto donde llegó un presidente de la república que anunció reformar muchas cosas reformas profundas que antes no se habían realizado y la gente todavía no sospechaba hasta qué alcances iban a llegar a estas reformas porque era algo inédito en nuestro país pero poco a poco nos fuimos dando cuenta como sociedad una de las primeras reformas que implementó la presidenta Bachelet con la cual entró a gobernar fue la reforma tributaria con esta reforma ella buscaba financiar otra de sus grandes reformas que era la gratuidad en educación superior se necesitaba dinero para eso entonces ella impulsó una reforma tributaria que fue un cambio de impuestos en nuestro país para generar los recursos necesarios para brindar esta educación gratuita que exigían los estudiantes o gran parte de los estudiantes y que ella prometió en su programa de gobierno si es que resultaba electa esta reforma tributaria no era cualquier reforma era la más ambiciosa desde la vuelta a la democracia y consideraba muchas cosas pero la más destacada es que por primera vez en nuestro país se producía un aumento abrupto del impuesto a las empresas como algunos quizás saben el impuesto a las empresas en Chile sobre sus utilidades y hasta el año 2014 año en que entró la presidenta Bachelet a gobernar este impuesto ascendía al 20% de las utilidades año a año pero con la reforma tributaria que proponía la presidenta se iba a realizar un aumento gradual hasta 2018 de un 20 a un 25% entonces era un aumento agresivo un aumento importante de la tasa de impuestos que recaía sobre las empresas y que se realizaba para financiar esto de la educación gratuita pero sin embargo el gran punto de la reforma tributaria era algo que era difícil de comprender era un tema técnico era un tema que de verdad suponía un antes y un después en materia de tributos en Chile y era la eliminación del llamado FUT y quizás mucha gente normal, común y corriente sin estudios tributarios o sin formación en esa área diría ¿qué diablo del FUT? ¿qué es esto? o sea, ya entiendo que se aumente el impuesto a las empresas pero ¿qué es el FUT? bueno en Chile hasta esta reforma tributaria las empresas pagaban impuestos solo por las utilidades que retiraban los dueños o sea, gané plata con mi empresa tomo ese dinero y lo transfiero a mi cuenta o me lo he hecho al bolsillo ahí se paga impuestos pero la legislación vigente hasta la fecha hasta esa fecha decía que toda la parte de las utilidades que los socios no retiraran de la empresa no debía pagar impuestos y se acumulaban en este llamado FUT que era como un chanchito una alcancía que se llama Fondo de Utilidades Tributables entonces la mayoría de las empresas en nuestro país nunca retiró utilidades las guardaban en este chanchito y si tenían que hacer uso de esas utilidades porque a todos nos gusta ganar dinero y hacer uso de ese dinero ellos compraban cosas a nombre de la empresa para no hacer un retiro entonces si se querían comprar un auto lo compraban a nombre de la empresa ir a gasto si se querían dar un viaje en la empresa la empresa pagaba el viaje a Cancún o no que se yo si queríamos comprar una vivienda lo hacían con la empresa todo en orden de no retirar utilidades para no pagar impuestos por lo tanto por lo tanto el gobierno de la presidenta Bachelet se dio cuenta que durante muchos años muchas empresas no pagaron impuestos o sea podía existir una empresa que ganara muchísimo dinero un gran una empresa como un supermercado muy grande que si los socios no retiraban la plata no tenían que pagar impuestos por lo tanto supermercado tampoco entonces dijo esto no más acá necesitamos plata para financiar la educación por lo tanto vamos a cobrar impuestos de ahora en adelante por las utilidades sean retiradas o no y aquello supuso un un terremoto en la opinión pública en el empresariado porque se les acababa un mecanismo que permitió postergar el pago de impuestos durante décadas ahora todas las empresas tenían que pagar impuestos si es que tenían utilidades da lo mismo si las utilidades las guardaran o las retiraran a raíz de de esto de este tema complejo que yo sentía que era muy importante que entendiéramos como sociedad que las personas comunes y corrientes ciudadanos a pie entendiera los alcances de este importante proyecto surgió la idea de crear un sitio web que pudiera bajar estos temas hacia el lenguaje común y corriente y explicarlos con manzanitas porque yo como ingeniero comercial me daba cuenta de que este proyecto era súper importante pero veía a la prensa tradicional a la prensa común y corriente no explicando del todo los alcances de este proyecto de esta reforma tributaria yo sentía que era un tema que debíamos hablar que debíamos discutir que la prensa lo abordaba pero la gente no lograba entender de qué se trataba esto por lo tanto la discusión una vez más quedaba a quienes entendían del tema pero no yo dije llegó la hora de que todas las personas hablemos de lo que está pasando en el país porque se está impulsando un proyecto tremendamente importante y tenemos que entenderlo así que surgió la idea de crear una página llamada economía para todos con la promesa de ser un sitio web que explique con manzanitas las cosas que se estaban pasando en nuestro país en particular este proyecto así que en marzo de 2014 nació este proyecto con su primera columna la reforma tributaria explicada con manzanitas para que todos pudiéramos entender los alcances de este emblemático proyecto y pudiéramos ser parte de los profundos cambios que estaba viviendo el país y que vería más adelante con la reforma educacional con la nueva constitución y tantos otros temas y bueno este sitio web siguió Chile siguió con una tónica de temas que realmente importaban y que estaban pasando de forma inédita en nuestro país tan solo meses después de la reforma tributaria se destapó el caso Penta uno de los casos que reveló la delicada relación entre la política y la empresa el financiamiento regular de una serie de políticos un año después también se conoció los indebidos negocios del hijo de la presidenta que involucró inclusive a Andrónico Lux y una de las personas con más dinero en nuestro país y que supuso un escándalo político el caso Soquimit que al final reveló que la relación entre empresas y políticas no solo era exclusiva de un sector sino que parecía que se daba esta situación en ambos lados de la política desde entonces en Chile vamos y en la concertación o nueva mayoría por ese año el 2015 Chile vivió una crisis política profunda en un momento la presidenta Bachelet le pidió la renuncia a todos sus ministros y la confianza hacia las instituciones estaba por el suelo entonces este sitio web en ese contexto tuvo mucha mucha aceptación y parecía que llegaba a saciar una necesidad que por el momento no estaban saciando los otros medios tradicionales de información que era explicar en simples términos todas las cosas históricas que estaban pasando en Chile dado eso tuve la fortuna de que este sitio web calara hondo sobre la gente que se convirtiera en un sitio popular con Valeria empezamos a hacer nota en TVU la primera incursión en televisión llevando temas difíciles de digerir de pronto hacia un lenguaje más simple en pulso económico del canal TVU de esta universidad y de pronto empezaron a surgir otras cosas empezó a surgir notas en el diario el sitio empezó a registrar cifras históricas en lo personal me empecé a posicionar quizás como una boda autorizada en materia de economía y a pesar de ser de esta región y que todos los medios se concentren en Santiago este proyecto que partió como un proyecto regional se logró consolidar en la capital y fui requerido digamos por hartos medios de prensa conocidos y algunas empresas que de pronto se querían posicionar en el país también por este concepto de que la gente haga cosas que las empresas quizás no están dispuestas a solucionar de pronto el concepto de las manzanitas empezó a pegar empezó a pegar también en otro emprendimiento se empezaron a sacar libros donde algunos economistas en este caso el actual ministro de economía quiere explicar con manzanita la economía algún canal de televisión importante en nuestro país sacó una sección con peras y manzanas para explicar en simple cosas del ámbito financiero y algunos políticos empezaron a sacar videos en este caso el TPP un acuerdo comercial que fue bastante discutido explicado con kiwis papas y berenjenas entonces se generó una suerte de tendencia de que al parecer la gente quería de una vez por todas inmiscuirse en los temas que le explicaran pero necesitaban alguien o una institución que le explicara en simple de tú a tú con el mismo lenguaje las estadísticas acompañaron desde que se creó este sitio web hasta tres años después está un poco desactualizada esta información pero se pasó de cuatro mil personas que nos seguían en facebook nuestro principal canal de difusión a 23 mil 592 personas en un plazo de tres años el proyecto fue creciendo y la generación constante de temas de explicaciones con manzanitas parecían posicionarse en la gente como un medio de información a la par quizás de otros cada mes en promedio este sitio web registra 625 nuevos seguidores tuve la fortuna de realizar desde desde aquí la creación de este sitio web 32 charlas desde Viña hasta Puerto Mont en diversas universidades gracias a Dios no me han vetado de ninguna y tuve la fortuna de poder llevar más de cerca mi proyecto mi ideal de educar de aportar al conocimiento incito en las universidades con muchos alumnos está pendiente quizás de ir más para el norte pero ha sido un proceso muy gratificante para mí y una grata experiencia el poder haber participado en seminarios congresos entre otras cosas y gracias también al éxito de este sitio web durante tres años se ha escrito todos los viernes en Diario Publimetro un diario que es gratuito todos los viernes que se entrega en las principales ciudades del país que para mí también ha sido un privilegio y un canal tremendo para difundir de pronto estas explicaciones con manzanita que aportan a la educación de más de algunos sin embargo no todo era detrás detrás de un éxito siempre hay de pronto fracasos caídas o deudas deuda en el sentido de que no todo lo que se ve es como las cosas sucedieron este proyecto a pesar de ser un proyecto exitoso popular visitado atendido por medios de prensa merecedor de exposiciones y de tener una una difusión importante adolecía de un par de cosas teníamos una propuesta sólida que consistía en un sitio web que explica con manzanita y que parecía saciar esta necesidad de entender lo que otros quizás no me explican o lo que no puedo entender con otro estábamos bien en términos de promoción en el sentido de que tenemos redes sociales que nos ayudan gracias a facebook este proyecto se difundió y gracias a facebook o instagram hoy en día muchas iniciativas de las personas pueden llegar a posicionarse muy bien adicionalmente a las redes sociales que hoy en día pueden ser un sustituto de los medios de prensa este proyecto contó con una difusión permanente en Publimeto todos los viernes con la columna y la prensa que se interesó por mi persona y por el proyecto en ese sentido algunos medios de prensa se hicieron partner de nosotros de pronto querían replicar las columnas que nosotros escribíamos en un momento ADN replicaba nuestras columnas medios regionales que intentan ganarse un espacio dentro de los medios de prensa replicaban nuestras columnas y nosotros nunca tuvimos un problema con eso felices felices de que nuestros artículos fuesen publicados no solo por nosotros sino que por otros y establecimos ahí bastante alianza estratégica e importante pero si algo nunca se dio respecto a este proyecto y que es pilar de un modelo de negocio de un emprendimiento es dilucidar de donde se pueden generar ingresos porque una organización o un proyecto ya sea una página una empresa una fundación lo que sea necesita ingresos y jamás economía para todo generó ingresos de forma directa en lo personal yo no puedo quejar porque a mí me me surgió la posibilidad de hacer clase de escribir para el diario que también ostentaba ahí unos honorarios de hacer diversas actividades propias de mi persona pero como proyecto jamás esto generó ingresos entonces eso faltaba eso faltaba y al principio como había tanta atención de popularidad de las personas quizás no se echaba tanto en menos pero con el tiempo empezó a hacer una variable que hacía que a esta mesa le faltara quizás una patita llegó la la instancia de decir bueno cómo se generan ingresos con una página web porque esto sea lo que sea explicamos con manzanita pero no estamos vendiendo manzana no estamos exportando nada no estamos vendiendo un producto es un sitio cómo generar dinero con un sitio web la respuesta más tradicional es mediante publicidad oye incorporemos publicidad al sitio web porque así todos los sitios web generan dinero los medios de prensa los canales de televisión los diarios gratuitos como Publimetro aunque los diarios pagados igual uno paga por un diario pero también contiene publicidad el problema de la publicidad es que dada las redes sociales y dado los avances tecnológicos que estamos viviendo el día de hoy lamentablemente toda la industria de los medios de comunicación está en crisis hace poco vimos que Canal 13 implementó una serie de despidos porque el modelo de la publicidad no le está dando a ninguno quizás al único en mega pero al resto de canales están todos en un importante hoyo financiero hace más de cuatro años porque el negocio de la publicidad ya no está dando a los medios de comunicación también vimos que el Mercurio y la Tercera cada vez incorporan más publicidad a sus sitios web hoy en día es imposible abrir la Tercera sin que aparezca antes de ver cualquier noticia una publicidad YouTube YouTube ya no podemos ver un concierto de corrido en YouTube porque una canción que canta el artista hay un anuncio de publicidad entonces el negocio de la publicidad está decayendo y es una tendencia mundial porque gracias a Facebook gracias a Instagram las empresas pueden publicitarse directamente a la persona a través de esos canales ya no necesitan a los medios o lo necesitan menos que antes entonces de pronto incursionar en el negocio de la publicidad quizás sería unirme a una tendencia que ya viene en caída por otro lado la opción para generar ingresos quizás era dedicarme a hacer charlas y cobrar por las charlas el problema de cobrar por charlas es que bueno es difícil que alguien pague por charlas generalmente a uno lo invitan por porque causa interés tu experiencia o lo que tú haces pero quienes pagan por charlas generalmente son empresas o el gobierno cuando quiere hacer actividades de gran difusión pero cuando tú pagas de alguna forma tú tienes poder sobre lo que el otro expresa o lo que otro expone tiene que cumplir un objetivo y básicamente cuando se habla de empresa es un objetivo comercial y cuando se habla de Estado es un objetivo electoral o sea yo creo que tú des una charla para lograr más votos para mi municipio o para mi partido o si soy empresa te pago para una charla para que tú vendas el producto que yo quiero vender entonces aquello no se no tenía mucho que ver con el espíritu de esta página que era simplemente la educación entonces de pronto dijimos quizá esta no es una buena idea lo de las charlas aparte que también es irregular y más que dedicarnos a escribir tendríamos que dedicarnos a buscar quien nos pague para hacer charlas utilizamos mejor nuestro tiempo y lo mismo sucede con los talleres que generalmente son impulsados por organismos de gobierno municipios o Ceremi o instituciones secundarias pero también donde los intereses de pronto se mezclan y quizá no es solo la educación sino que hay objetivos electorales detrás ninguna de estas tres alternativas las charlas la publicidad y los talleres nos permitía seguir abordando los temas que queríamos abordar o al menos con la libertad que queríamos abordar como por ejemplo la colusión de los pollos que fue un tema que fue surgiendo con el tiempo la colusión del papel higiénico donde todavía estamos esperando los 7 mil pesos y de pronto los medios poco reparan en decir por qué no nos han pagado esos 7 mil pesos o cómo fue la historia en detalle de esta colusión que duró casi 20 años eso nos motiva hablar de estos temas de pronto no hacer charlas con otros objetivos hablar de las terribles irregularidades que hay en el ejército producto de la ley del cobre que se prometió en la última cuenta pública cambiarse pero veamos qué pasa estafas financieras que se cedieron en los últimos años como asinbert son como el caso del mismo Rafael Garay que de pronto de un día para otro nos dimos cuenta que era una persona que al parecer timaba a otros pero él creció como figura mediática como figura ligada a la economía gracias a estos medios y senadores desaforados que a pesar de no ser reelectos todavía enfrentan procesos con la justicia por haber recibido dineros de algunas empresas para tramitar de una u otra forma proyectos de ley en este caso corpesca y la cuestionada ley de pesca entonces cómo el hacer charlas para empresas o para gobiernos cómo financiarnos con publicidad de quizás mismas empresas que están en vista envuelta en estas cosas nos iba a permitir seguir hablando igual de libre de estos temas entonces no la verdad es que dije atrevámonos veamos qué está pasando en el mundo si el negocio y la publicidad ya nos está dando qué están haciendo los medios afuera bueno y si bien algo que se me olvidó mencionar si bien algunas personas te pueden pagar por dictar charlas de educación hay cosas que quizás no se quieren que se digan entonces no a nosotros nos interesa decir cosas libremente hacia los abuelitos que merecen una mejor pensión cómo mejorar la educación de manera concreta y cómo mejorar las condiciones salariales de muchas personas entonces no es sólo informar es tratar de informar con libertad y decir algunas cosas que quizás puedan ser incómodas como que la ISAPRE cobran de más a las mujeres por simplemente embarazarse o la alta desigualdad en nuestro país que no hemos modificado desde el año 90 este proyecto nació con un ideal claro de que es que la gente cuando entiende puede es capaz de hacer cosas que antes no la educación entrega herramientas a la gente lo hace ser más consciente lo hace ser más lo hace ser mejores lo hace ver la realidad con quizás más claridad que antes por lo tanto enfocándonos a lo que siempre ha sido nuestro público lo que siempre ha sido nuestro objetivo que es educar a las personas surgió la idea de crear con manzanitas dijimos ya la verdad es que nuestro proyecto es más que economía es explicar en simple las cosas que pasan en el país y nos hemos posicionado en la gente como el sitio de las manzanitas inclusive ahora mis amigos me dicen a mí manzanita nunca tuve un apodo pero ahora lo tengo entonces vamos a empezar a llamarnos como realmente nos conocen como el sitio de las manzanitas así que dejamos de darnos a conocer ante el mundo como economía para todos y ahora nos llamamos con manzanita y de hecho hicimos un logo de una manzanita para que nos pudieran identificar fácilmente el público pero aparte de esto aparte de cambiar nuestro nombre de cambiar nuestra imagen de darnos a conocer con una nueva identidad reformamos nuestro sitio web considerando que de ahora en adelante ya era hora de ser una empresa no solo un blog una organización no solo un sitio web no solo una buena iniciativa de un joven gualpenino sino que una organización dedicada a proveer información en simples términos para las personas y como toda organización debíamos ser capaces de generar recursos dado esto nos atrevimos nos atrevimos a impulsar un modelo de negocio que en Chile hace ruido pero es el futuro de la industria de los medios de comunicación y ya se está dando con fuerza en Europa y en Estados Unidos que es el modelo de la suscripción un modelo que nos hace mucho ruido que de pronto nos estamos acostumbrados y decimos pero por qué tenemos que pagar por información pero hasta hace poco quizás las personas decían por qué tenemos que pagar por ver una serie o una película pero Netflix nos hizo ver que aquello no era tan descabellado que podíamos pagar una membresía mensual por ver contenido sin publicidad pudiéndolo pausar las veces que se requiera adelantarlo atrasarlo o ver una serie las veces que uno quiera sin cortes sin pausas y todos en la casa a través de tres dispositivos un móvil un tablet un computador así también Spotify nos reveló que no era tan descabellado pagar una mensualidad por escuchar música donde quiera que esté mientras tengo una señal de internet la música que yo quiera al alcance en varios de mis dispositivos y puedo pagar para mí y también para un plan familiar y en Estados Unidos el New York Times el diario Washington Post y una serie de medios de alta connotación que llevan décadas funcionando dieron el paso se atrevieron y hoy en día esos medios son exclusivos para suscriptores entonces me voy a atrever dije me voy a atrever y voy a ser quizá el primer medio de comunicación en la primera página web de información de suscripción pero el espíritu de este proyecto siempre fue acudir a todos al máximo posible de ser un medio al alcance porque está hecho para gente que de verdad requiere entender que le explique las cosas más en simple entonces no podemos acudir con una gran tarifa y tratar de hacernos millonarios con esto no queremos financiarnos por tanto ¿qué precio le fijamos a esto? bueno 990 pesos al mes o sea paga quizá lo que te cueste un café al mes y tiene acceso a este sitio web donde nuestra promesa es dedicarnos a informarte sobre las cosas que otros no hacen sobre las cosas que otros no te informan y de una forma que otros no te informan pero bueno siempre hay duda siempre hay inquietudes ¿cómo saber si es una buena opción pagar por algo que no he visto que quizá yo recién estoy conociendo este medio con manzanita nunca lo había visto antes de mi vida ¿por qué debiera pagar por algo que ni siquiera sé que es? entonces este sitio web dice no te preocupes mira regístrate con tu mail con tu facebook en un botón regístrate no te vamos a pedir datos de pago nada solo dinos tu nombre y te damos acceso un mes prueba el sitio un mes lee nuestros contenidos accede a ellos compártelo coméntalo puedes opinar a través de ellos a través del facebook a través del twitter en la misma columna puedes dejar tu comentario lee nuestros contenidos danos la oportunidad de acompañarte en tu día a día informándote y al cabo de un mes decide si quieres seguir leyendo puedes suscribirte a ese precio o si no bueno respetamos de que hay otras alternativas gratuitas hoy en día que ofrecen información pero te aseguramos que quizás no de la forma con la que nosotros explicamos las cosas más en simple más en lenguaje común y corriente todo proyecto comienza con una idea esta idea surgió en 2014 dado un proyecto de una presidenta de turno surgió la idea de explicar en simple de ahí derivamos hacia una manzana no sabíamos si la manzana debía ser roja o verde pero todo comenzó con una idea con un blog pero una idea es solo el comienzo hoy en día han pasado ya más de cuatro años y esa idea ha evolucionado ha cambiado de nombre de imagen y se ha atrevido a incursionar en un modelo de negocio que quizás es raro todavía en nuestro país no me cae la menor duda de que más adelante vamos a ver muchos más medios que cobren por información porque si no van a quebrar pero quizás nos adelantamos a los tiempos ahora si este proyecto será un éxito o un fracaso solo el tiempo lo dirá yo la verdad es que no no quiero hablar de que todo ha sido rosa todo ha sido rosado lindo todo ha sido éxito todo ha sido televisión todo ha sido fama la verdad es que no para implementar este modelo de negocio como lamentablemente en Chile tenemos pocos espacios para apoyar a los emprendedores tuve que endeudarme endeudarme como si estuviera consumiendo como si estuviera comprando un auto o sea a tasas de interés de consumo porque no tengo patrimonio no tengo terrenos con que acreditar de que puedo pagar el préstamo entonces me castigaron con alto interés pero es tanto lo que creo en mi proyecto y en mi trabajo que dije bueno nos tenemos que endeudar no hay otra forma de financiar este proyecto me enfrento a otro problema de que bueno como les decía por qué suscribirse por información la gente puede ser muy reacia inclusive puede tratar hasta como de usurero o de aprovechado de cobrar por información mientras otros no lo hacen como logro de que esta organización pueda ser más de tres personas que están escribiendo y seamos cinco diez y generemos mucho más contenido del que podemos generar día a día para quizás ser más valioso la suscripción para ello se recitan recursos no solo se necesitan palabras sino que tener recursos para remunerar a todos los que nos colaboren y finalmente cómo respondemos ante los proveedores porque si bien esto es un sitio web nosotros queremos hacer las cosas de forma honesta si nosotros vamos a utilizar una foto en un artículo queremos respetar los derechos de quien sacó esa foto no queremos simplemente ingresar a Google y sacar una foto no acá hay un sinfín de personas que hacen un trabajo valioso y del cual todos queremos capturar un valor entonces los desafíos son muy grandes para este proyecto el éxito o fracaso de este proyecto dependerá de cuán aptos cuán inteligentes cuánta pasión y cuánto esfuerzo le dediquemos a resolver estos problemas que enfrentamos y a ofrecer algo que al final sea valioso para la gente porque al final de eso se trata cuando una persona decide comprar algo un producto un servicio es porque lo considera valioso porque considera que vale la pena pagar lo que cuesta eso entonces el desafío de Con Manzanita es ser un sitio web valioso y en eso estamos y en eso espero que sigamos un camino similar o inclusive mejor al que hemos seguido en los últimos cuatro años para así poder competir con los actores que están hoy en día en la industria eso es Con Manzanita es un proyecto ambicioso un proyecto que que tiene su historia que se da a conocer con una cara nueva con la promesa de explicar lo que algunos no quieren que entiendas esta historia recién está comenzando pero si algo puedo decir es que Con Manzanita llegó para quedarse eso es muchas gracias